La disputa por los puntos no se detiene. Los monarcas se niegan a caer una vez más en el torneo, pero reciben a los cimarrones, que están decididos a superar todo. La Liga Expansión MX se vive aquí. Domingo 21 de agosto, Atlético Morelia contra Cimarrones, a las 9.55, 8.55, Centro 6.55, Pacífico, en Zona 2DN, por VIX. Gracias por ver el video.